Y es que Colombia Moda, además de ser tendencias, también es mucho arte, por eso estoy presente en la marca Mr. Bling, con Mauricio que lo tengo por acá a un lado. Yo no me imagino la paciencia que tiene este hombre para hacer cada obra, yo se lo voy a preguntar. Mauricio, bienvenido a Telemedellín y bueno, cuéntenos cómo le ha ido en Colombia Moda y también este arte tan precioso. Hola Telemedellín, ¿cómo están? Bueno, aquí llevamos ya mucho tiempo en este tema, entonces la paciencia ya se volvió día a día, porque poner cristal por cristal es un tema de paciencia como tú lo dices. Bueno Mauricio, contemos que muchos famosos tienen estas obras, cuéntenme cómo le ha ido, quién se ha enamorado de todas estas obras. Bueno, gracias a Dios hemos podido trabajar con muchas celebridades en el mundo, con la familia Kardashian, con Cristiano Ronaldo, con Messi, con Neymar, con Jailo, con Shakira y bueno, la lista es larga. Bueno, ¿cómo tomó la decisión de traer cada obra para acá? ¿Usted qué pensó en Colombia Moda? Porque hablamos de mucha moda, hablamos de muchos materiales, pero ¿cómo se craneó la idea de este stand? Bueno, primero que todo, la tendencia viene nuevamente como salvaje, como el animal print, entonces dije, no, pues la jirafa y los cuadros y todo cuadra con la tendencia de lo que está pasando. Entonces, la tenía para llevar la Arabia Saudita y decidí traerla para enseñarla antes del viaje. Bueno, y cuéntenos un poquitico más de esa jirafa, yo veo que es bien grande. Es un trabajo de un año, hecho manualmente, artesanos, piedra a piedra y bueno, está nominada para un Guinness Record, así que era el momento de mostrarla acá. ¿Qué es esto tan genial? Esperemos salga ganadora y además también, Mauricio, invitemos a la gente a valorar ese arte, ¿cierto? Muchas personas no conocen o es muy subjetivo, pero invitemos ese mensaje para que la gente se enamore del arte. Bueno, lo que pasa es que en Medellín tenemos muchas técnicas y mucha gente ingeniosa que hace diferentes técnicas, entonces, por eso somos la capital de la moda y Colombia Moda muestra toda la tendencia y bueno, pues, eso es la idea, ¿no? Que la gente sepa que Colombia tiene todo el talento listo. Así es, Mauricio, muchísimas gracias, pues, miren, yo les cuento que obviamente amo los caballos, vean, hasta hoy porto sombrero y todo y miren esta silla tan preciosa. Los invito para que vengan al pabellón, se me fue, el pabellón amarillo y se enamoran así como yo me enamoré de esta silla, ojalá me la pudiera llevar. Gracias.